bueno señores estamos prendidos en candela esta vaina ahí sí duany esta vaina nosotros estamos aquí prendiendo las redes sociales como la gente tiene que entender que esto es contenido y estamos haciendo contenido duany m este caso de roche yo quiero orientar y cada quien plantea su posición y yo entiendo que que a roche yo sé que la gente entiende de que es culpable que no es culpable cada quien tiene un criterio el criterio mío es que este caso lo veo más como un círculo artístico como para debiar la atención de la gente porque yo no creo que en ningún momento roche represente peligro de fuga para la fiscalía y para el país para nadie y yo entendía de que si se le podía y otorgar la que él estuviera en la casa y argumentaron varias acciones hay yo no sé qué tú piensas al respecto pero yo entendía de que él sí podía estar en la casa siguiendo su proceso por unas condiciones de salud no estoy diciendo que él es inocente ni quiero que lo suelten estoy diciendo que la justicia tiene que ser objetiva y si es culpable que pague y si es inocente que lo suelten pero yo entendía de que él no representaba ningún peligro de fuga y que él podía estar en la casa lo que yo pienso es manolai que por lo menos por lo menos se debió tratar el caso de salud fuera de lo que la casa de la calle mínimo tú entiendes aunque yo decía en el análisis ocoso también que por qué apurar ese proceso donde faltan 11 días para determinar verdad si el proceso sigue o si el proceso termina porque puede terminar manolai como puede continuar o me equivoco no eso es real eso es real podría ser declarado inocente creo que no se va eso no va a pasar de una vez porque tú sabes que eso lo reenvían lo reenvían y van pasando causas hay que ver hay que ver hay que ver el rumbo que tiene el juicio pero con estas decisiones de que no se le está permitiendo ni estar en la casa yo creo que que el juez tiene una prueba o según o viéndolo de un punto de vista objetivo creo que ya si el juez no le permitió eso porque hay un argumento suficiente para que le impiden eso ese caso está muy complejo y complicado mira más más que eso que tú dices y escúchame que que te contradiga lo que yo pienso es que la justicia le tiene miedo a la presión social lo que yo veo que sea monita ese eso eso aglutamiento de personas verdad esas personas que se agrupan pidiendo free rochi que se encadenan que vamos a la fiscalía yo creo que ese tipo de gente lo que le hace más daño lo que le hace más daño a rochi porque la justicia siente y piensa que la están presionando entonces tú apoya rochi apóyalo a distancia no vayan a aglutinarse en forma como de una presión porque entonces porque lamentablemente la justicia de aquí funciona así no coge presión social y esta es otra justicia estando la justicia que estaba en el otro gobierno que que se aceptaba cualquier cosa tú me entiendes pero esta no este diferente entonces yo creo que cuando fue guillo cuando fue serio que van este tipo de gente yo siento que este tipo de gente van a darle apoyo a rochi pero hay otro también que lo que van a buscar lo bendito vio dejarse ver y tú lo sabes lo más lo entiende lo más lo que más me lo que me lo que más me chocó fue la parte de que se filtró de la declaración de él que él se ve se ve muy dolido y se ve muy angustiado y tú sabes por qué duany a veces yo yo le marchaba mucho de frente a él pero era para evitarle situaciones de esto porque a veces el dominicano entiende cuando tú le dices la verdad es por mal yo le decía muchas veces y lo decía en vídeo tiene que cambiar tu entorno tiene que cambiar la gente tuya tiene que dejar el consumo de estupefaciente cambiar esta vida que lleva para que tú puedas proyectarte y ser una mejor persona y lamentablemente aquí estamos viendo los casos de los errores que sea culpable o no pero como quiera está pagando está pagando situaciones que no debió pasar exacto exacto pero bueno cambiando de tema háblame de esto de la ya por qué tal que vendiendo su ropa sus zapatos la están criticando por eso le están entrando ya por ya por pero eso lo hacen hasta la cadacha en eeuu que la cadacha ponen ponen eso basar eso basar y venden la ropa ella dice que ese dinero le costó mucho dinero a su marido ya lo especifica y mi marido pagó mucho dinero por eso y si ella puede sacar un dinerito para atrás él lo va a sacar yo no lo veo nada de malo la están criticando porque yo no hay una percepción de la gente de que el que está en los medios es millonario ella es millonaria pero yo quiero desmontar esa película la gente aquí hay gente del medio que a veces no tiene ni para gasolina si es un tema es un tema que tenemos que tratarlo es que la gente está muy equivocado con eso hay gente que están fuera de los medios con un trabajito sencillo que le va mejor que lo que están en los medios porque la gente no entiende que a veces lo que ganamos lo que estamos en los medios no da para cubrir las necesidades que demanda el público eso es así pero el tema no es que ya esté vendiendo el tema que ella tiró una pullita a otras mujeres del medio diciendo que ese dinero de eso que ya está vendiendo lo compró ya con el dinero limpio de su marido que no es con dinero sucio o sea no porque ya tirando está tirando mucha puya mucha gente no porque ya sabe que la mayoría de presentadoras del medio se acuestan con tigre por dinero le compran de todo eso y ella dice esta mujer lo dan por una cartera al botón y yo no tuve que hacerlo yo me casé con una persona de dinero y ella le tiró una plota a las otras comunicadas y la pregunta me y antes de ella conseguir ese pelotero que ella hacía me imagino que estaba en la misma entonces cuando tú hablas con propiedades porque tú tienes mucho conocimiento de lo que está hablando o lo ha vivido o lo ha visto o lo ha visto en otras personas en los medios ahora digo yo tú en el análisis de la liana cuando tú dijiste que vamos a ir completamos la idea yo sé que lo vamos a tratar también el análisis del viernes pero cuando tuve estas mujeres llenas de la cartera de dólares es porque están haciendo aquí se paga el peso y están cobrando los servicios no yo vuelvo repito mujeres que trabajan en los medios de comunicación que cuando tú le ves su cartera porque por mala suerte uno tiene que verle la cartera x porque están buscando algo o porque la abren delante de ti lo que sea el asunto es que tuve muchos dólares o sea muchos dólares y aquí trabajan y no pagan en dólares a medio una compañera no porque ese es el dinero de instagram pero tantos dólares se estamos hablando hasta de diez mil dólares cinco mil dólares tres mil dólares eso es salida de especiales yo manejo los los presupuestos de internet lo que pasa uno puede ser mequino tan cuereando porque cuál es el show tan cuereando bueno yo te voy a ser honesto yo he escuchado que algunas de esas mujeres pasan el fin de semana verdad le dan 500 no aquí aquí en villas en villas aquí aquí en rd por 500 dólares le dicen a los maridos que están firmando un vídeo que nunca sale un fin de semana completo por 500 dólares y eso es lo que cobra mucha de las mujeres y tú la ves y tú la ves lo 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 mezquino de eso y el mensaje porque lamentablemente una persona que trabaja en los medios no puede darse el lujo que muchas mujeres exhiben no es verdad que con lo que tú ganas la televisión te van de una yispeta del año es una verdad que usted va a vivir en un penjado ahora de que usted se busca un tipo con dinero que le resuelva su vida o varios tipos con dinero ya eso es otra cuestión el problema es que estas mujeres muchas de ellas se quieren vender como santas y no son santas cuando no lo son eso es verdad en esta parte manolai en esta parte tenemos que hablar obligatoriamente de lo que está pasando con ana carolina manolai y esta novela de nuevo explícame tú sabes que mucha gente ha dicho que eso es vaina de pareja que sonido que si o que lo que pasa es que todo esto que está pasando a una carolina duani lo vi lo lo destapó ella misma porque ella nunca debió decir en una entrevista que su ella le había perdonado ocho cuernos al marido yo creo yo creo que ella demostró cierta deficiencia y siento siento como que no tiene mucho amor propio y yo creo que si de verdad se dejaron me imagino que era una relación tóxica porque una mujer que ya estuviera atravesando por ocho cuernos o diez o lo que sea me imagino el infierno que sería esa casa con los pleitos porque ella cada vez que él salía me imagino lo que estaba pensando y si es para para su mejoría de cada quien yo creo que está bien porque estos shows de cada rato de hace con ese joder yo creo que ya la gente está muy cansada de esa situación de yo creo que sí yo creo que eso ni siquiera debió salir a la república porque ahorita en par de meses vuelven y se juntan y hay que recordarle que ellos no son casados ya dijo los dueños del circo que ellos no son casados que tenían una relación vivían entre casas y que antes de hacer este anuncio ellos lo dialogaron mira yo decía que hay algo más allá que eso porque últimamente yo creo que te había comentado esto que estas mujeres esta influencia de esta figura del medio tanto la televisión como las redes están dando muchos viajes a miami no sé qué es lo que tiene miami y ella es de una de la que vieja dos y tres veces al mes a miami o sea muchas se agarran de que van es a trabajar ahora la pregunta mía es qué tipo de trabajo bueno esos trabajos son trabajos carnísticos muchas veces muchas veces de que montan carnicería montan carnicería tú sabes que ya pagan en dólares y uno uno tipo uno tigre duro y fácilmente le dan sus 10 mil dólares no estoy diciendo en el caso de ella estamos hablando de sentido general que hay muchas mujeres que van a eso allá ella yo lo que creo que si es para su mejor y para ella estar en paz yo creo que nadie tiene que estar obligado a estar con nadie yo creo que sí que ya cuánto cuántos hijos que yo tienen ella tiene cuatro pero ella tiene dos como psicólogo una hembra y un varón y yo creo que el musicólogo tiene que seguir tranquilo teniendo sus hijos están pequeños les van a necesitar de su padre ahí pero una familia así disfuncional que haya acuerdos por 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 allí que un psicólogo que aquello yo creo que lo mejor es que cada quien coja su campo mira manola y tú que tienes más conocimiento porque hoy fue un día que yo no pude tener como tantas informaciones pero cuál es el lío que hay en el súper meridiano con esta muchacha que entró nueva es una que está en una que está con el pachá y estaba también con los dueños del circo hay una que se llama verónica y esa misma verónica tuvo una situación con una que está con una grande ya que ahora no recuerdo el nombre que trabaja con ocho y santo que la muchacha es muy talentosa y tiene si la que mencionamos en estos días como que se llama que la irina 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 peguero ella 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 tiene ella tiene mucho mucho conocimiento ella ella es un poco si se quiere un poco gris todavía le falta como esa esa interacción más con el público pero irina 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 dice verónica que ella llegó con mucha mucho aire al programa el súper meridiano que la contrataron pidiendo inclusive que ya necesitaba un camerino solamente para ella y que la muchacha la mandaron para el sótano y que a la bailarina también a lo que a lo que verónica batista se regaron un problema y verónica le dijo que los días que ella vaya que ella no va a ir no va a ir al programa que van a tener que poner la dividir ah porque están las dos en el programa están las dos lo más fuerte eduani que vuelve y se repite la historia mía como amola o sea lo a veces emplea gente que son empleados quieren quieren poner condiciones cuando usted no puede poner condiciones yo sí entiendo que irina tiene una forma irina es privona porque irina estado en sitios conmigo y irina no mira a la gente saluda irina en ese caso es es muy presumida a ser aceitosa ella es muy aceitosa esa es la ayer al versión femenina ella es muy aceitosa porque hay mucha gente que porque cree que estudió hay que dársela porque ya y ella todavía no ha estado colocada no la conoce mucha gente para ella es muy buena ella es muy buena no le podemos quitar su trabajo eso sí no pero lo que sí te puedo decir que yo no entiendo cómo es que hoy en día los empleo a las personas que trabajan ponen condiciones en vez de ustedes ser el que lo que el jefe yo no entiendo esa parte no la voy a entender como es que tú dices no se está fulano yo no estoy eso no sirve porque tú no que paga si está fuerte que lo que está pasando con la esposa de danielito que hay un vídeo por ahí que se lo están criticando mucho hay un vídeo ahí donde el esposo de danielito chanel le baja como la parte de atrás y se le ve su glúteo pero que eso es normal en esa actuación si esa y eso normal en esa pareja señores danielito que maneja el olifar y danielito tiene el instagram de esa mujer abierta ellos tan claro que lo que quieren danielito y la esposa y además chanel es un profesional chanel no no creo que le lleve mala fe a la esposa de danielito ninguno de nosotros y eso es trabajo eso es actuación y ese programa es picante y ella no dice nada y danielito tampoco porque danielito está en esa grabación de todos los días danielito que la lleva que la gente que la gente no quiere entender que ese programa pero es un programa pícaro para adultos lamentablemente que hay mucha gente hablando disparate soy para adultos usted no quiere que su hijo vea eso simple y sencilla cueste su hijo temprano o de programa en el televisor que no tengan esos canales a esa hora que no entiendo que hace un muchacho viendo televisión a esa hora no entiendo mucha gente hablando disparate tú me entiendes así mismo eduario vamos de aquí ya vamos a despedirnos pero no me va a decir cuál fue el funcionario que abandonó a su esposa de 20 años para mudarse con la presentadora